Hola a todos. Retomamos el tema de la microbiología con otro gran grupo que son las bacterias. Principalmente por el efecto que tienen sobre los humanos, por un lado produciendo enfermedades, por otro lado como parte de nuestra flora interna, intestinal por ejemplo, y también por el uso que hacemos a nivel industrial. La primera cosa interesante de las bacterias es su clasificación según las formas. Hay unas formas básicas. Las dos formas más importantes serían las bacterias redondas, esféricas, que se llaman cocos, que pueden presentar estas formas, estas variantes. Luego los vacilos que tienen forma de píldora. Los vibrios que tendrían forma de habichuela, una cosa parecida a una habichuela, ahora veremos algunos ejemplos de fotos reales. También algunos vibrios tienen forma así como de coma ortográfica. Y luego hay unas bacterias espirales, que serían o bien los espirilos, que son unas bacterias que tienen este aspecto corta, o incluso hay unas espirales muy largas que se llaman espiroquetas. Dentro de los cocos ya veis que pueden haber cocos simples, en parejas que se llaman diplococos, de 4 en 4 que se llaman tétradas o tetos, y sobre todo estos dos son muy conocidos porque hay algunas especies importantes, por ejemplo para la fabricación del yogur o porque nos producen enfermedades. Cuando están en forma de cadenas de cocos, se llaman estreptococos, y cuando están en masas se llaman estafilococos. Dentro de los vacilos también tenemos vacilos, diplobacilos cuando están de dos en dos, y estreptobacilos cuando están enlazados, cadenas de vacilos. También hay algunos vacilos filamentosos que ahora veremos, como si fueran bastones. Ahora veremos algún ejemplo. Bueno, aquí veríamos unas fotos. Este no tiene gran resolución esta foto, pero me gusta por... Es un collage, no sé de dónde lo saqué. Se ven vacilos, vacilos intermedios con cocos, vibrios. Se ven cocos distribuidos por una superficie, podría ser perfectamente una mucosa. Estafilococos, esto podría ser una infección de estafilococos sobre la faringe humana, una faringitis. Estreptococos, cadenas de cocos, diplococos, espirilos, bacterias espirales y espiroquetas. Vamos a ver algunos ejemplos más cercanos. Estos serían bacterias del yogur, donde tenemos lactobacilos. Estos vacilos larguitos, estos bacterias larguitas serían los lactobacilos famosos. Por ejemplo, hay algunos yogures probióticos que se llaman L-Casei. Esa L corresponde a lactobacilos, lactobacilos casei, sería la especie. En este caso no sabemos la especie de esta foto. Bien, es del género lactobacilos. Si os fijáis, géneros, y cuando escribe alguna especie por la especie, están en cursiva. Recordad que género y especie se tiene que escribir en cursiva cuando escribimos en ordenador. Si escribiésemos a mano, habría que escribirlo subrayado. La otra especie, bueno, el otro género que vemos en la foto son los streptococos, que serían estas cadenas. Esto se entiende que sería la proteína del yogur desnaturalizada. Vemos otro ejemplo de bacterias del yogur. Aquí nos muestran tres especies. En este caso sí que nos dicen la especie. Nos dicen que esta es lactobacilos, la verde, lactobacilos vulgaricus. Esta es streptococcus termophilus. Y, bueno, en la azul no nos dicen la especie, pero es del género, es del grupo del bifidus, de bifidobacterias. Son bacterias que tienen forma de doble, ¿sabéis esto? Bifidus, a ver, la lengua de las serpientes son bífidas. Pues estas bacterias tienen una forma parecida y por eso se le llama así. Esto sería una foto de bacilos, no sabemos la especie, podría ser perfectamente Escherichia coli, ahora la nombraremos. Algún tipo de bacilos, se ve perfectamente la forma de píldora que tienen. Una forma muy característica. Creo que cuando pensamos en una bacteria siempre pensamos en este tipo de forma. Otra foto de bacilos, aquí vemos bacilos larguísimos en forma de bastón. Y otros que tienen forma, pues como la que hemos visto, de píldora. También forma de mitocondria, ¿eh? Totalmente. Otra foto de bacilos, en este caso es Escherichia coli. Esta bacteria es importante porque forma parte, es una parte muy importante de nuestra flora intestinal. Y ha sido una bacteria usada universalmente para estudio en bioquímica, genética, etc. Una bacteria que se conoce muy bien desde el principio de las investigaciones biológicas. Y ha sido objeto de estudio muy ampliamente. Muchas veces nos referimos a ella como ecoli. Y cuando ponemos e.coli, normalmente no resumimos nunca el género, siempre lo ponemos entero. Y cuando lo ponemos e.coli es porque es un género tan mega conocido que lo podemos poner de esta manera. En algunas ocasiones ha habido alguna cepa de Escherichia coli que ha producido un brote de problemas gástricos. Y como se escribe e.coli, periodistas con menos conocimientos biológicos, hay veces que lo escriben junto, e.coli, como si fuera una palabra junta. Y realmente es e.coli. Este es otro vacilo que la foto es muy bonita. Es un vacilo que se encuentra fácilmente en la fermentación de materia orgánica. Se encuentra en la boca y parece que está asociado a las caries. Este vacilo sería, es uno de los causantes de la acidificación de la boca cuando se nos queda una miguita de pan entre los dientes. Entonces, esta miguita de pan es fermentada tal como hemos visto en temas anteriores de metabolismo. Se produce ácido. Ese ácido daña el diente, el esmalte, la parte externa del diente que es súper dura, pero el ácido la daña. Y una vez está dañado por este ácido es cuando puede entrar el virus de la caries. Estos serían bacterias de la superficie de la lengua. Si nos raspásemos la lengua y mirásemos las bacterias... Bueno, recordad que este tipo de fotos son fotos de microscopio electrónico de barrido. El SEM, son en blanco y negro y estas nos las colorean para que diferenciemos unas de otras. Estos colores son pintados sobre una foto en blanco y negro. Bueno, pues esto sería la multitud de especies que tenemos colonizando el interior de la boca. Pasa lo mismo en el interior del intestino, pasa lo mismo en la vagina humana, la vagina femenina. Esto sería una foto de un vibrio muy conocido que es el vibrio que produce el cólera, que es una enfermedad bastante grave. Ha producido grandes pandemias, bueno, epidemias, no sé si llegara a pandemias en Europa. Hoy en día está bastante controlado, gracias a vacunas, pero es una enfermedad grave, grave. Y tiene forma de vibrio, ya veis que tiene forma de habichuela, con un flagelobacteriano. Esto es el flagelobacteriano. Estos serían espiroquetas. Tienen un movimiento muy rápido, se ve claro que es espiral y largo. Estos son estafilococos, aunque se vean dos solamente, realmente hacen masas. Y es de una especie muy conocida, estafilococos aureus, que produce muchas enfermedades en los humanos. Enfermedades de piel, enfermedades de laringitis, amigdalitis... Produce una gran variedad de enfermedades en humanos. Nos da bastantes problemas esta especie. Hay varias cepas, cada cepa produce una cosa, pero es una especie problemática. En principio, para enfermedades menores también, porque una faringitis es una enfermedad menor, pero muy molesta. Y estos serían estafilococos. Solo se ve un par, pero me gusta la foto porque se ve que son muy esféricos. La forma del coco esférico, además, la han coloreado de una manera muy peculiar. Y estos serían estreptococos. Se ve perfectamente la cadena. Algunos están en bipartición. Bien, ya iríamos a la estructura de las bacterias. Una vez hemos visto las diferentes formas que pueden tener, que esto les da incluso nombre, nombre al género, por ejemplo, ahora vamos a fijarnos en la estructura. En los primeros temas de citología, os di un esquema básico, un esquema hecho por mí, un dibujo hecho por mí y ahora he hecho esta ilustración que pretende ser aquel dibujo un poco más bonito, pero si os fijáis, continúa siendo un dibujo súper simple que pueda ser reproducido en un examen, si hace falta. Vemos que hay una serie de capas. Vamos a fijarnos primero en las capas. Tenemos una membrana plasmática, una pared bacteriana, que la vemos en verde, una membrana plasmática externa, no está siempre, ahora lo comentaremos, y una cubierta externa que se llama cápsula. Tampoco está siempre. Queda como un poquito de espacio entre la membrana plasmática, más que membrana interna le llamaríamos membrana plasmática, entre la membrana plasmática, la pared bacteriana, y he dejado un poquito de espacio, no porque lo haya, no hay espacio, está pegado, pero para que se vea en el dibujo, porque si lo pongo todo pegado es como que no se vería. Realmente estos espacios no existen, o si existen son mínimos. Yo lo he puesto separado para que podamos hacer el dibujo y que se vea una cosa y otra. Bien, ahora comentamos estas capas externas con un poco más de detalle, pero primero miremos el resto de elementos de la estructura. Hay veces que la membrana interna tiene invaginaciones que recuerdan las crestas mitocondriales, se llaman mesosomas. En estas crestas muchas veces hay gran cantidad de enzimas, enzimas relacionadas con la duplicación del ADN, con la respiración. Bien, las crestas mitocondriales clarísimamente derivan de estos mesosomas. Bueno, la parte del líquido interno se llama citoplasma o citosol, es equivalente al citosol eucariótico, no hay diferencia, es agua básicamente con proteínas y diferentes elementos. Luego tenemos un elemento que se llama pilus sexual, que dentro de algunas diapositivas veremos para qué sirve. Sirve para intercambiar fragmentos de ADN entre bacterias, se conectan bacterias por este tubo, que es como si fuera una pajita, un tubo hueco, y sirve para esto, para intercambio genético. Luego tenemos ribosomas, son ribosomas totalmente equivalentes a los eucarióticos, aunque, como recordaréis, eran ligeramente más pequeños, pero son exactamente iguales, dos subunidades, mismo funcionamiento. Luego tenemos el ADN bacteriano, que no está separado del resto, por una membrana, una cubierta nuclear, y también se llama nucleoide. Nucleoide no se llama al ADN, sino a la zona de la bacteria donde está el ADN bacteriano. Pero vamos, muchas veces se habla indistintamente de ADN bacteriano y nucleoide. Luego podemos tener, podemos tener, otro fragmento separado, también anular. Ya veis que el ADN es en forma de anillo. Podemos tener un fragmento de ADN en forma de anillo más pequeño, que se llama plasmido. Veremos luego que tiene cierto interés para intercambio genético entre bacterias. Tiene pocos genes, pero puede tener cierto interés. Y ya finalmente vemos que externamente tenemos como unas fibras proteicas que se llaman fimbrias, que sirven para anclaje de la bacteria sobre superficies, sobre una célula a infectar, sobre una superficie, la superficie que sea, sirve para el anclaje de la bacteria. Y luego tenemos flagelos bacterianos que pueden ser múltiples. Puede ser uno o pueden ser varios. Estos flagelos bacterianos, ahora veremos que tienen una estructura totalmente diferente al flagelo, al ondulipodio eucariótico. Si nos fijamos, no hay estructuras limitadas por membrana, que es una característica de las células prokarióticas. Y en caso de haber alguna vesícula que contiene algún tipo de sustancia o aire, como en algunas bacterias fotosintéticas para flotar, estas vesículas no están formadas por membrana lipídica, sino que están formadas por una cubierta proteica. No existen estructuras limitadas por membrana. Ahora vamos a fijarnos en las cubiertas externas que hemos nombrado anteriormente. Vemos que hay dos tipos de bacterias, gram-negativas y gram-positivas. Esto depende de una prueba que se les hace, una tinción que se llama gram, y las que se tiñen con la tinción gram se llaman gram-positivas y las que no gram-negativas. Y esto permite clasificar, ha permitido históricamente clasificar las bacterias. Bueno, una prueba de laboratorio muy conocida. Las gram-positivas tienen una única membrana interna, recordemos de la diapositiva anterior, que habíamos nombrado. Una membrana plasmática, una pared bacteriana, no hablamos de pared celular, porque es diferente de las paredes celulares vegetales, de las células vegetales. Por tanto, membrana plasmática, pared bacteriana y una posible membrana externa. Tenemos, en las gram-negativas, se vienen las que menos capas tendrían, tienen una membrana plasmática y externamente la pared bacteriana y ya no tienen una membrana secundaria. La pared bacteriana es muy gruesa, es mucho más gruesa que en el caso de las gram-negativas y está enriquecida con otros glúcidos. Esta es la que se tiñe por la tinción gram. En el caso de las gram-negativas, bueno, antes de continuar, decir que la pared bacteriana está así como en la pared celular de las células vegetales, tenía un polisacárido básico que se llamaba celulosa. En el caso de la pared bacteriana tenemos la mureína. Mureína. Estamos hablando de un, de un, de un, un peptidoglicano, es una combinación entre, entre glúcido y proteína. No nos interesa tampoco mucha más información sobre la mureína. Es una, una sustancia que hace una función equivalente a la celulosa. También forma una red que, una red que se entrelaza algunas moléculas con otras creando bastante resistencia mecánica, evita que, evita que revienten por ósmosis y estas cosas. Y sobre esta red de mureína, se, bueno, esta pared de mureína se enriquece de otras moléculas que da otras características a diferentes bacterias. Bien, en el caso de las gram-negativas decíamos que hay una pared muy gruesa y en las gram-negativas una pared también de mureína más delgada, menos enriquecida con polisacáridos de estos, con glúcidos, y que tiene una membrana externa, por tanto, tenemos una doble membrana. Bueno, no le daríamos ya más importancia a esto, es un detalle de las cubiertas de las bacterias, de las bacterias. Y el flagelo bacteriano he dicho que es diferente al flagelo eucariótico. Vemos aquí que la base es como un rotor, una cosa que rueda, con unos anillos, totalmente diferente al ondulipodio que estudiamos en el citoesqueleto. Vemos aquí un detalle de otro libro donde vemos, bueno, esto sería el flagelo de la gram-negativa y esto el flagelo de la gram-positiva. En lugar de ondular como si fuera un látigo, en el caso de los eucarióticos, aquí gira y el movimiento de rotación es lo que produce el avance del movimiento de las bacterias. Esto sería la pared gram-negativa, esto la pared, perdón, las cubiertas gram-negativas y esto la gram-positiva, membrana interna, membrana plasmática, pared bacteriana, membrana externa. Esto es un detalle de los, de posibles cantidad y disposición de flagelos. Vemos que pueden tener uno o varios de flagelos y que pueden estar dispuestos de diferente manera. tipo, como conocemos en las eucariotas, tipo espermatozoide, pero luego también los podemos tener en ambos lados, incluso en disposición perítrico, que perítrica, que es totalmente dispersos. Bien, esto sería un detalle de el nucleoide. Es una foto que me gusta porque han conseguido, es una foto de microscopio electrónico de transmisión, TEM, en la que se ve, o bueno, se ve algunos fragmentos del nucleoide. En alguna foto de mitocondrias, no sé si recordáis, que se veía una cosa parecida. Ahora vamos a ver la reproducción en bacterias y la recombinación genética. La reproducción se produce, como vemos en esta imagen, por bipartición, se duplica primero el ADN y posteriormente se divide el resto de la célula por bipartición y este fenómeno lo vamos a estudiar cuando hablemos de genética molecular. Lo primero que veremos dentro del dogma de la genética molecular está la duplicación del ADN y, como en las bacterias es el lugar donde se produce de manera más simple, vamos a estudiar la duplicación del ADN en bacterias. Vamos a ver este proceso que vemos aquí. Antes de continuar, recordaros que esta presentación y el resto de presentaciones las tenéis en la carta de la carpeta linkada en Moodle. Pondré también abajo en la descripción el enlace a la carpeta por si alguien lo está viendo directamente en YouTube y no tiene la referencia de donde está esta carpeta de presentaciones. Ahora vamos a fijarnos en la recombinación genética. Más bien sería intercambio genético. En bacterias no existe recombinación parecida a la de eucariotas la que se produce entre cromosomas de eucariotas pero sí que se produce intercambio de genes. La conjugación bacteriana sería una de las más conocidas. Tenemos dos bacterias. Una bacteria que tiene plasmido tal como vimos tal como hemos visto hace un momento en la estructura en la estructura básica de las bacterias pueden tener o no plasmido esta tiene plasmido y la F menos no se llama F más porque al plasmido inicialmente se le llamó factor F bueno factor de fecundidad por eso se llama F factor F a la célula que tiene se le llama F más y a la que no tiene se le llama F menos ambas células se conectan por un pilus sexual esto representa que es el pilus sexual pueden estar muy lejos como vemos en esta en Escherichia coli en esta imagen una vez conectadas por el pilus sexual una de las la que tiene el factor F el plasmido lo replica hace una copia de una de las hebras y pasa esta hebra a la otra célula y posteriormente se duplica esta hebra para tener la doble hélice y lo que obtenemos al final son dos células con plasmido bien la conjugación bacteriana básica sería esto transmitirle el plasmido de una a la otra a través de un pilus sexual esta sería una imagen no se ve muy bien pero me gusta porque se ve el pilus sexual y se ven las cimbrias de una de las dos bacterias esta no se ve sería la misma especie existe una modalidad especial de conjugación bacteriana que se llama HFR esto ocurre en células que previamente a transmitir aquí tenemos la célula donante la célula receptora también F más y F menos pero la célula donante en lugar de transmitir directamente el plasmido a través de un pilus sexual primero integra el plasmido en el cromosoma principal de la bacteria en el en el ADN principal de la bacteria una vez integrado empieza a replicar este ADN y transmitirle una hebra a la célula receptora pero como está integrado en el cromosoma puede arrastrar parte esto sería el el ADN del plasmido parte del ADN del plasmido y parte vemos aquí parte del ADN de la bacteria por tanto lo que le ha transmitido esta bacteria a la otra no es el plasmido que serían unos genes unos genes digamos marginales paralelos a los genes propios de la bacteria sino que le ha transmitido también genes de la bacteria y con esto sí que se ha producido un intercambio de genes interesantes tanto el plasmido parte de los genes del plasmido como parte de los genes de la otra bacteria esto ya tendría un poco más de similitud con la con la recomendación en eucariotas tenemos tenemos otra otra variante de intercambio de ADN de sí de ADN entre bacterias y se produciría entre bacterias muertas cuando se muere una bacteria y se produce el alisis y pueden quedar fragmentos de ADN libres en el medio que pueden llegar a penetrar a otras bacterias integrarse en el ADN de la otra bacteria a esto se le llama transformación no ocurre mucho normalmente estos ADN son digeridos por la bacteria receptora pero en ocasiones no son digeridos y se integran en la bacteria receptora de manera que se produce intercambio genético y ya tendríamos un último tipo que se llama transducción que vendría dado por virus lisogénicos si recordamos el ciclo lisogénico este esto sería un 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 resumen el ciclo lisogénico en resumido si recordamos en el ciclo lisogénico de los virus de los virus bacteriófagos los virus que afectan a bacterias inicialmente se producía se producía la introducción del ADN vírico claro posteriormente este ADN vírico se integraba en el ADN bacteriano podrían podrían pasar varias generaciones esta era la parte lisogénica la parte de de quedar de eclipse de quedar oculto y en cierto momento por un cambio ambiental o alguna razón externa se produce la activación de este ADN y se inicia un ciclo lítico y ya se producen los los viriones se montan los viriones y se produce la lisis de la célula con la rotura esto sería el ciclo el ciclo lisogénico en ciertas ocasiones cuando se duplica el ADN para hacer copias del ADN para los viriones en lugar de ser únicamente el ADN vírico puede ser ADN vírico no se acaba de ver pero si os descargáis la presentación lo veréis un poco mejor igual ahora en el vídeo no lo veis sí que se ve pero vamos además del ADN vírico también se duplica un poco del ADN bacteriano por tanto los viriones contienen ADN vírico y ADN bacteriano a esto ya se le llama transducción porque cuando este bueno esto sería el inicio de la transducción porque estos viriones que han arrastrado un poco de ADN bacteriano infectan a otras bacterias introducen al hacer la acción lisogénica de integración de su ADN en el ADN bacteriano integran un trozo del ADN de la otra bacteria que había sido infectada previamente entonces esto es intercambio genético entre bacterias mediado por un virus lisogénico para acabar con los prokaryotas vamos a ver tres grupos que no son bacterias típicas las bacterias que hemos estado viendo se llaman eubacterias son las bacterias eubacterias verdaderas eubacterias serían las bacterias estándar y tenemos otros tipos de prokaryotas como las cianobacterias también se llaman algas azules o cianofíceas aunque no son algas son prokaryotas son ligeramente mayores que las bacterias tienen 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 algunas características diferentes por eso no se las incluye dentro de las bacterias por ejemplo hacen la fotosíntesis pero tienen algunos pigmentos fotosintéticos diferentes a la clorofila como los pigmentos azules la la ficocianina y bueno por decir alguna curiosidad parece que son eran las más abundantes los organismos fotosintéticos más abundantes cuando se produzo se produjo perdón el enriquecimiento de la atmósfera por oxígeno inicialmente la atmósfera era reductora no tenía oxígeno y gracias a la acción fotosintética oxigénica se fue enriqueciendo progresivamente y parece que estas cianobacterias fueron las causantes del enriquecimiento inicial y que pudieran aparecer organismos respiradores posteriormente también como otra curiosidad forman pueden realizar simbiosis con otras con otras especies como por ejemplo con hongos en el caso de los líquenes otro grupo también de prokaryotas muy simple son los micoplasmas es algo parecido a bacterias sin pared bacteriana con lo que tienen formas variadas no tienen demasiado interés son pequeñitos producen algunas enfermedades son parásitos animales pueden producir algunas enfermedades en animales de poca importancia y para acabar con los prokaryotas las arqueobacterias tienen como característica que la pared bacteriana la tienen enriquecida perdón la pared celular la tienen más enriquecida en proteínas la membrana plasmática tiene hidrocarburos en lugar de fosfolípidos o sea son ligeramente diferentes a las bacterias y muchas tienen capacidad de resistencia a ambientes extremos como esto que vemos esto es un lago de de Yellowstone si no recuerdo mal si nos fijamos esto es un lago humeante aquí hay un paseo y unas personas para que nos demos cuenta hay un banquito para que entendamos que es esta foto es uno de esos lagos a alta temperatura que hay en Yellowstone y en estos lagos hay proliferación de este tipo de bacterias son bacterias que soportan altas temperaturas otras bacterias de estas arqueobacterias soportan altas salinidades están adaptadas a ambientes extremos con esto acabaríamos los prokaryotas las bacterias y otros grupos parecidos como estos tres que hemos visto cianobacterias micoplasmas y arqueobacterias para acabar con los diferentes tipos de microorganismos bueno en este caso serían partículas infecciosas vamos a hablar de los priones y de los viroides los priones se pusieron muy iba a decir de moda entraron mucho en boca de todos debido a una enfermedad que se produjo hace unos años que se llamó la enfermedad de las vacas locas la encefalopatía espongiforme producía una enfermedad en el sistema nervioso las vacas se comportaban de manera extraña y llegó a transmitirse a humanos y esto produjo una gran alarma social y produjo cambios por ejemplo en la comercialización de ciertos alimentos como la columna vertebral de las vacas se empezó a no comercializar algunas cosas que fueran susceptibles de contener priones los priones no son microorganismos ni son realmente proteínas aquí a la derecha vemos una representación son proteínas que pueden tener una forma normal que se encuentra en las neuronas y existe el prion que sería la proteína alterada la proteína alterada lo que produce es que las neuronas no pueden no pueden eliminarla se acumula en el interior de las neuronas y acaban matándola la neurona a la larga muerte de neuronas produce esta esta enfermedad conocida y como se transmite se transmite porque parece que se transmite porque una proteína sana cuando toma contacto con una proteína alterada la alterada cambia a la sana y la y la convierte en alterada también es decir cuando una proteína sana toca una alterada se convierte en alterada también entonces esto produce alteración múltiple de estas proteínas se produjo tanto una curiosidad de la de esta este problema que se produjo en las vacas y es que al al enfermar muchas vacas se pensó en cuál podía ser el origen y se vio que los piensos que se daban a las vacas en ciertas ocasiones contenían restos animales y algunos de estos restos animales eran esqueletos triturados de otras vacas claro dar a comer a un animal restos de la misma especie es una cosa que va en contra de todo sentido común y claro si das a las vacas restos de peces que esto se da harina de pescado que se llama pues restos de de procesamiento de peces se pueden convertir en harinas y estas harinas son ricas en proteínas y otros nutrientes y se da de comer a otras especies como podrían ser vacas esto podría estar bien pero dar a una vaca restos de deshueso de las mismas vacas pues esto se descubrió en ese momento y en ese momento se pusieron medidas severas de que no se produjera este tipo de de piensos con el mismo que derivan del mismo tipo de organismos y los viroides no son son pequeñas partículas de ARN no son como los virus que contienen una cubierta proteínica externa sino que son moléculas de ARN sueltas que tienen capacidad de infectar a células vegetales y les producen enfermedades por malfunción del ADN bien simplemente conocer el nombre se llaman viroides son ARN sueltos y que producen enfermedades por malfunción en células vegetales y tampoco tendríamos más interés en ellas que esto que conocer que existen porque ni punto de comparación estas dos cosas que acabo de decir o los tres prokaryotas finales con la importancia que tienen virus y bacterias en los humanos y con esto acabamos este segundo vídeo de microbiología